Yo recuerdo aquel verano frío, oscuro y gris Prisionera del pasado, lo he olvidado allí Cualquier niebla de noviembre es menos hostil Que el vacío de tu vientre, que el abismo que hay en ti No es ira ni miedo, odio ni amor No es nada más Es la distancia lo que ha quedado en mí Preferiste la condena de ser un eslabón Te soldaste a la cadena de pena y de dolor Yo elegí romper el mío, no quise causar Todo el daño que he sufrido Ni hacérselo pagar a nadie nunca más Ni a mí ni a los demás Puedo ver el horizonte Míralo allí y lo ves Súbete a tu muro de piedra Así quizás lo verás Muro de piedra Tu muro de piedra Tu muro de piedra